¿Y quién? ¿Qué ganó ese año? Islandia. No recuerdo el nombre de ella, pero su vestido era horrendo, su estilismo era horrendo, en cambio yo impoluta con mi traje rojo de Ángel Sánchez, con mis arcillos de... Yo juraba que tú estabas en las tres top, y fue para mí una gran decepción. Este año la organización de Miss Mundo diseñó un nuevo sistema de votación, el cual es el siguiente. Siempre conocemos primero a las 15 semifinalistas, bueno pues tres de ellas corresponden a las ganadoras de las competencias individuales denominadas Fast Track, mis traje de baño, mis talento y mis belleza por una causa. Así es, y aparte es muy importante que sepan que 12 de las semifinalistas son elegidas por el público a través de votaciones en línea o por teléfono, tomando en cuenta que clasifican dos Misses por zona geográfica. Un jurado compuesto por nueve ex Misses mundiales, valoras a las chicas.